Bueno, pasó que pues sigue la representación social, como se le llama a la Fiscalía General del Estado, sin entregar las carpetas y la investigación, los expedientes en contra de una servidora. Bueno, pues entonces no se puede emitir una buena defensa, se está violando un principio de igualdad, una garantía constitucional, lo mismo que ha pasado en las dos anteriores ocasiones, es lo que está sucediendo. Bueno, hay algo, pues hay algo detrás, obviamente, están ocultando, está ocultando el gobierno del Estado, está ocultando la Fiscalía General del Estado algo. Dos, están generando pues amenazas en este periodo para las elecciones, para hacerle el mayor daño posible, o tratar de hacerle el mayor daño posible a una servidora. O tercero, están justificando el dicho que han hecho en los últimos meses, en el último año, en contra de una servidora. Pero realmente, pues, lo que sucede es que no tienen absolutamente nada. Yo, créanme, soy la primera interesada en que ya se dé esta audiencia inicial, en que podamos ya presentar pruebas, en que podamos terminar con esta situación. Yo soy la primera interesada, pero quien está dilatando el asunto no es Maru Campos, lo está dilatando el gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, porque si hubieran entregado ya todas las carpetas, todos los expedientes y la información, ya estaríamos en proceso.